Medellín es el primer municipio del país que recibe la Sala de Análisis de Riesgo en Salud, una importante herramienta de trabajo que nos permite estar conectados con diferentes instancias del orden nacional, con toda la conectividad y las herramientas tecnológicas para estar siempre a la vanguardia de lo que tiene que ver con los riesgos en salud, para gestionarlos oportunamente en nuestra población. Solo ocho salas de este tipo entrarán en operación en todo el país. Medellín es la única ciudad a nivel municipal. Las siete restantes estarán ubicadas en departamentos y distritos. Los profesionales y el espacio estarán dispuestos por la Secretaría de Salud de Medellín, la dotación tecnológica por la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y el entrenamiento intensivo lo hará el Instituto Nacional de Salud. Aunque la prioridad de la Sala será el abordaje del COVID-19, servirá para el análisis de cualquier situación de riesgo en salud. Hoy realizamos un especial agradecimiento al Instituto Nacional de Salud y a la Organización Internacional para las Migraciones por aportar al fortalecimiento de la vigilancia en salud de toda nuestra ciudad. Gracias por ver el video.